Bueno, hoy vamos a estar revisando la vida y obra de uno de los personajes venezolanos más importantes de nuestra historia, Rómulo Gallegos. Y precisamente para conocer a profundidad la historia, el perfil de este personaje y entender la importancia de que la voz del novelista sea añadida dentro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para celebrar el mes de la herencia hispana. Vamos primero a escuchar un micro que nos ha preparado nuestra productora Jessica Ferrer y posteriormente conversaremos con nuestro invitado especial para este tema que vamos a tratar el día de hoy. La obra fundamental del Estado es la educación. Gobernar es educar. Frase de Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire o simplemente Rómulo Gallegos, quien nació en Caracas, Venezuela el 2 de agosto de 1884. Fue un político novelista considerado uno de los máximos representantes de la tendencia realista que subsistió en la narrativa hispanoamericana de las primeras décadas del siglo XX. Además, es catalogado como uno de los más grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Rómulo Gallegos estudió en el Colegio Sucre e ingresó a la Universidad Central de Venezuela para estudiar leyes, carrera que abandonó tres años después. Llegó a dirigir el Liceo Federal de Varones de Barcelona, Venezuela, el Colegio Federal de Caracas, posteriormente Liceo Caracas, la Escuela Normal de Caracas y el Liceo Andrés Bello de la capital. Fue profesor entre 1912 y 1930. Durante ese tiempo publicó numerosas novelas centradas en la vida del país. Fundó la revista Alborada, órgano de difusión de artículos literarios, políticos y educativos, en la cual publicó sus más conocidos ensayos. En el aspecto político, Gallegos ejerció el cargo de presidente de Venezuela en 1948, convirtiéndose en el primer mandatario presidencial del siglo XX, elegido de manera directa, secreta y universal por el pueblo. Y ha sido el presidente de la República que ha obtenido el mayor porcentaje de votos a su favor en elecciones, con más del 80% de la totalidad de los votos. Ciudadanos, Rómulo Gallegos, prometéis sostener y defender la Constitución y leyes de la República. Además fue ministro de Educación en el gobierno de Eliazar López Contreras. Creó el partido Acción Democrática, fue nombrado senador ante el Congreso de la República por el Estado Apure. Además ocupó el cargo de comisionado y primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la OEA en Washington. Debido a su vida política, Rómulo Gallegos vivió en el exilio y regresó en 1958 a Venezuela, pero apartado ya de la vida política, donde residió hasta su muerte el 5 de abril de 1969. Un fragmento entonces de lo que fue la vida y el legado de Rómulo Gallegos, precisamente para hablar acerca de este personaje fundamental, no solamente para las letras, sino también para la política nacional. Tenemos en línea telefónica a Edgardo Mondolfi Goudat. Él es escritor, historiador, miembro de la Academia Nacional de la Historia. Profesor Mondolfi, gracias por atendernos. Les saludamos aquí en la Agenda de Éxitos a Albany Lozada y Unaya Menador. ¿Cómo está? Bienvenido, profesor. Gracias, Albany. Hola, Unay. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, hemos querido revisar la vida y obra de un personaje definitivamente importantísimo en nuestra historia, como lo es Rómulo Gallegos. ¿Qué destaca usted particularmente, profesor Mondolfi, acerca de ese gran legado y sobre todo su vida pública, dedicarse no solamente a la política en nuestro país, ser uno de nuestros presidentes, además ganar prácticamente, bueno, toda Venezuela votó por Rómulo Gallegos, el 80% de los votos logró en su momento. ¿Qué destaca usted particularmente de él? Bueno, gracias, Albany. Estaba intentando ver qué podía decir más allá de esa estupenda reseña sobre la vida de Gallegos. Y bueno, precisamente voy a tratar de meterme por lo que no figura allí destacado. Muy bien. Y tiene que ver con esa gran noticia que ustedes han reseñado con respecto a la incorporación de Gallegos a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos a propósito del mes de la conmemoración del mes de la hispanidad, que coincide justamente con esta época allá en los Estados Unidos. ¿Por qué me parece importante? Por la proyección que el propio Gallegos tuvo en su tiempo fuera del país, que yo creo que es algo que a veces solemos perder de vista, porque, claro, lo que implicó su papel en la política, lo que implicó el hecho de que su narrativa, digamos, estuviera fincada fundamentalmente, digamos, en los escenarios venezolanos, nos hace perder de vista la proyección que esa obra tuvo fuera del país. Desde sus propios tiempos, quiero insistir en eso. Yo recuerdo, por ejemplo, en una oportunidad, revisando prensa de la época, cuando Gallegos era candidato, como te referías tú, Albani, candidato a las elecciones, en este caso, perdón, la primera vez que compite es contra Isaías Medina Angarita, los partidarios de Gallegos ponían de relieve una noticia que había aparecido en la prensa norteamericana, según la cual en la Universidad de Mississippi, estamos hablando del año 41, los estudiantes de literatura hispanoamericana valoraban a Gallegos como el lector más leído por ellos. O sea, hay que pensar lo que significa que en la Universidad de Mississippi, en el año 41, se leyera con tanta atención como decían hacerlo estos estudiantes. Habla de lo que sin duda fue la pegada, llamemos así, que tuvo esta nueva narrativa hispanoamericana, ¿no?, en la década de los 20, en los años 30. No hablo solamente de Gallegos, hablo también del caso de Jorge Icasa en Ecuador, de Ricardo Viraldes en Argentina. Es decir, todo eso que aparecía o figura en la reseña que ustedes muy cuidadosamente hicieron al principio sobre la vida de Gallegos, de lo que iba a significar esa literatura del realismo social, una literatura que tuvo un enorme impacto para la época y que sin duda, insisto, se leyó mucho más allá de lo que fuera su propio entorno, que era la geografía venezolana, ¿no? Y en este caso, en el caso de Gallegos, a ver, ¿quién tuvo más peso? ¿Fue un... el impacto o la importancia que tiene Gallegos en la historia venezolana es porque fue un literato, un escritor que se dedica a la política o porque fue un político que escribe muy buenas novelas? Digamos, ¿cuál tiene más peso a la hora de evaluar y de reconocer el valor de Rómulo Gallegos como personaje fundamental de nuestra historia moderna? Muy bien. Son dos esquinas distintas. A mí me seduce mucho su papel como político. No me deja de llamar la atención como novelista. Entonces, me es muy difícil responderte. Pero voy a tratar de seguir encajando esto dentro de esa proyección fuera del país. Que es, de alguna manera, lo que explica que haya llamado la atención de ustedes que en el año 2023 sigure tan encumbrado en las conmemoraciones del mes de la hispanidad en los Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo quisiera destacar su papel como intelectual, no solamente como escritor, porque ahí está el caso de las interacciones que tuvo Gallegos con figuras muy importantes de la literatura, incluso norteamericana. Durante, por ejemplo, cuando se inicia su presidencia en el año 48, Gallegos tiene el cuidado de invitar a un elenco de intelectuales de la comarca, entre los cuales incluye a Archibaldo Maglisch, que fue un gran poeta norteamericano, que llegó a ser, además, director de la Biblioteca del Congreso. Es decir, hay un relacionamiento de Gallegos con el mundo exterior muy sostenido, que a nosotros nos cuesta a veces ver, ¿no? Más allá de la apreciación que tenemos de su obra como narrador. Y otro dato, creo que tan importante como el anterior, y que tiene que ver con su presidencia en el año 48, es que la única visita al exterior que hace Gallegos es a los Estados Unidos, donde lo recibe el presidente Truman, y juntos van a la localidad de Bolívar, en el estado natal de Truman, Missouri, a unos actos conmemorativos. De modo que, en ese sentido, insisto, pues que uno tiene la tendencia a ver a Gallegos dentro de su factura local, generales, pero creo que tiene realmente una repercusión que no hay que perder de vista en lo que se refiere a haber llegado incluso a lectores no solamente de habla española, como lo pone de relieve este caso, pues de lo que mencionaba, de la pegada que tuvo su literatura en los Estados Unidos. Bueno, una presidencia muy corta, además, nueve meses más, ya más, me da risa cuando escuchábamos el micro, que escuchábamos cómo él juraba defender la Constitución, bueno, el problema es que los demás no juraron y lo tomaron a los nueve meses. Así es. Los demás no le estaban tan apegados a la Constitución. Pero rescatemos algo de esa tragedia, lo que significó que este país haya elegido como presidente un escritor. Eso ya es bastante. Es decir, es bastante dentro de la ejemplaridad lo que significa que el país haya escogido un novelista como presidente. Y después de más de 100 años de gobiernos militares, ¿no? Pero pocos países lo han hecho. Lo hizo Brasil con José Sarné, por ejemplo. Pero son muy excepcionales las circunstancias. Vargas Llosa no llegó a la presidencia en el Perú. Exactamente. Pero lo que quiero decir, perdemos de vista, a pesar de lo trágico que fue, trágica que fue su actuación, durante esos nueve meses, que en todo caso lo avalaba el título de ser el gran intelectual y el gran escritor que fue. Así es. Profesor Mondolfi, el tiempo lamentablemente nos gana la batalla siempre. Es un tirano. Y es una tiranía terrible esta. Es insalvable. Pero tendremos oportunidad en otro momento de seguir conversando sobre Gallego o sobre cualquier otro personaje que tenga bien compartir con nosotros su conocimiento. Muchísimas gracias. Y le mando un gran abrazo. Igualmente, profesor. Muy amable. Y nuestro agradecimiento siempre. Edgardo Mondolfi Gudat, escritor e historiador, es miembro de la Academia Nacional de la Historia. Hacemos una pausa.